¿Qué es la política que mira hacia los países euroasiáticos y ese otro grupo que mira hacia Occidente? Bueno, el caso de Alemania, por ejemplo, que ha sido sumamente afectada en esta guerra Rusia y Ucrania, donde los gasoductos se fueron a nada. Entonces, la pregunta es, ¿qué papel juega Rusia? Por ejemplo, si Rusia hubiese entrado a la OTAN en el momento que se planteó, esto hubiera sido, bueno, obviamente hubiera sido, el primer pensamiento es que hubiese sido bueno, pero ¿hasta qué punto también un país tan poderoso se hubiese acoplado a lo que es la OTAN? Y también, cuando viene Donald Trump en su primer periodo, pues estuvo totalmente en contra de la OTAN por decir que ya Estados Unidos no tenía que ser el ejército del mundo, sino que cada país, y en eso se lo ha tratado de inculcar Europa, debe de defenderse. Entonces, Rusia, ¿qué papel juega Rusia? ¿Cómo pasa el ataque a Ucrania? Porque primero vino Crimea. Entonces, ¿cómo se engarza todo esto y desemboca en lo que está pasando ahora mismo, que se discutió incluso en el G20, y que, bueno, Robert Kennedy parece que se ha manifestado en contra de este ataque? Creo que Trump ha dicho algo también. Mira, Mónica, lo que está pasando ahora es muy grave, porque la administración demócrata, a diferencia de Trump, que veía que el adversario real era China, y la relación con China crecientemente desigual, donde China sacaba más ventaja que lo que aportaba. La administración demócrata, desde el principio con Obama y después con Biden, se enfocó en la idea de que el enemigo a vencer era Rusia. Pero siempre con el sueño de volver al plan original, que era, bueno, esta Rusia débil, con un liderazgo débil, como el que representó Yeltsin en un momento dado, va a ser el espacio donde nosotros vamos a tener relaciones especiales con los oligarcas rusos, nos vamos a apoderar de la riqueza de Rusia, del gas de Rusia, del petróleo de Rusia, del carbón de Rusia, de los minerales de Rusia, y como la economía rusa es más pequeña, lo dice un amigo mío, pariente, el primo Leo, Pérez Minaya, que siempre le dice que la economía rusa es más pequeña que la de California. Eso, si tú lo mides por el Producto Interno Bruto, bueno, eso pasa, pero Rusia tiene 800 años siendo imperio, 900 años siendo imperio o más, y esta es la quinta versión, la de Putin, del zarismo. Entonces, esas son las cosas, la fuerza de la historia, la fuerza de la geopolítica, que tú nunca puedes olvidar. Entonces, los demócratas yo creo que es en coordinación con neoconservadores, porque el triunfalismo que le dio la caída de la Unión Soviética los llevó a soñar realmente de que Estados Unidos iba a ser la potencia hegemónica mundial y que el mundo iba a caminar en el siglo XXI bajo la férula, bajo la égida, bajo la orientación de Estados Unidos, porque era la única superpotencia en condiciones de actuar en todo el planeta, con flota en todos los mares, con base en todos los continentes, con superioridad tecnológica, con una economía muy poderosa, con muchos centros de innovación, todas las grandes transformaciones que hemos vivido en los últimos tiempos tienen por base las tecnologías de los Estados Unidos. Entonces, esa es la verdad. Pero ya China tiene mucha tecnología y por eso Donald Trump viene a la guerra. Pero fueron transferidas, porque en eso los chinos supieron... Aprovecharse. Como dijo Sendencia O'Pin, el último mensaje de Sendencia O'Pin, lo dice todo, el enemigo está al pie de la muralla, no demostremos nuestro liderazgo, no asumamos protagonismo, en otra palabra, vamos a esperar el momento para nosotros cambiar. Y el momento se dio después de la crisis del 2008 y se expresó ya en el 14. Y en el 14 precisamente es que empieza, es que Putin entiende, bueno, vamos a tomar el control de Crimea y vamos a tomar el control de las regiones de Donbass, Donetsk, Lugan, que son regiones culturalmente rusas, culturalmente rusas. El idioma, son rusohablantes, la religión está más orientada hacia Moscú y además históricamente es una zona por la que los imperios rusos, las versiones diferentes del imperio ruso, lucharon mucho, porque esa lucha por Crimea fue una lucha de siglos. La lucha también por Sebastopol, el que conoce la historia sabe que ahí siempre eso fue... Una zona rusa. Zona rusa, zona eslava. Entonces, ¿qué pasa? No es una casualidad que se haya producido esa acción casi simultánea de los chinos retar a Japón y a Estados Unidos y a los países de Asia-Pacífico en el 14, inmediatamente, simultáneamente, Rusia, tomar Crimea y... ¿Por qué tú dices que no fue un fortuito? No, ¿por qué? Porque mira, desde hace ya... Bueno... Porque Rusia y China no estaban coordinados. Desde el 96, pero después, desde el 2006, se empezó a consolidar lo que se conoce como el Consejo de Cooperación de Shanghai, que es un grupo euroasiático que integra todas las potencias euroasiáticas. Incluyendo Rusia. Y es un grupo de seguridad. Ahí está Rusia, China, India, Pakistán. Incluso Turquía ya pidió ingreso. Turquía, que es el OTAN, pidió ingreso. Pero está Tayikistán, Kirguistán, Turmenistán, Kazajstán y Tayikistán. Los cinco tanques constituyen geopolíticamente el corazón de Euroasia. ¿Qué eran rusos? Acuérdate de la famosa teoría geopolítica de Mackinder, de que el que controla el corazón... Sí, de Europa, de Asia. De Euroasia, controlará el mundo. Entonces, ¿cuál fue el acuerdo, la línea general del Consejo de Cooperación de Shanghai? Que no incluye a los japoneses, a los australianos, a los taiwaneses, a los filipinos, a las siglas. Todo lo que es pro-asiático. Todo lo que es continental. Todo lo que es pro-occidental. No, y todo lo que es continental. En Euroasia, está concebido con la idea de que, bueno, nosotros tenemos que mantener un tipo de relación de seguridad y de coordinación entre nosotros para evitar que las potencias extracontinentales, es un poco la versión de Asia para los asiáticos. Sí. O Euroasia para los euroasiáticos, porque, repito, el Asia archipiélagica, marítima, está excluida. No, pero también porque los sistemas se les escapan a los de ellos. Claro. No les conviene. Son diferentes. Entonces, ellos, ¿todo confluyen en qué? Bueno, en que no vamos a luchar entre nosotros, de que no vamos a coordinar. O sea, ¿tú crees que Rusia y China se pusieron de acuerdo en ese momento, 2014, 2015? Ellos venían trabajando ese concepto. Eso no excluía que no hubiera diferencia, porque se sabe las tensiones entre China e India. Pero ahí estando Rusia, Rusia es un mediador entre las relaciones de China con la India, las conflictivas relaciones que hay. Pero, por otro lado, ese Consejo de Seguridad de Shanghai, que incluso hace ejercicios militares conjuntos, como si fuera... Además, tiene la mayor población del mundo. Como si fuera el TIAR de América Latina, que ya se deshizo hace mucho. Bueno, eso lo han constituido ellos allá para evitar... ¿Y ellos se siguen reuniendo, Pellegrin? Sí, sí, sí. Ese Consejo existe y ahora se ha fortalecido. Se ha fortalecido porque, además, tiene una expresión en otro campo muy poderoso, de los BRICS. Hay tres miembros fundadores que son de ese grupo. Sí. Que son China, Rusia, India. Ah, India, claro. Y ahora se ha ampliado. Entonces, ¿qué es lo que ellos ven? Bueno, este orden internacional hay que cambiarlo. A ellos lo convenció la crisis del 2008. Porque la crisis del 2008 le dijo a todo el mundo, mira, Estados Unidos y Europa tienen un nivel de consumo, no tienen austeridad. Son sociedades que están... A la deriva. Muy mal. Muy mal. Y nosotros somos los que estamos financiando ese sobreconsumo de Europa y sobreconsumo de Estados Unidos. Fíjate como ya China se ha deshecho de algunos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. No, no, porque ya la estrategia de ellos es reducir la exposición y la relación que implica la relación de codependencia. Porque por eso Loretta Napoleoni, que ha estudiado bien el fenómeno, lo llama de capicomunismo. Y Neil Ferguson, el historiador británico, lo llama chimérica. Ferguson es fantástico. Pero, ¿cuál es el término de, cómo dijiste, de epicomunismo? Capicomunismo. O sea, ¿cómo está China? Exacto. El modelo chino. Que fue de enciopín, que lo impuso. Es difícil competir con un rey. Claro, de fuerza. Óyeme, donde no hay sindicatos. No hay salario, no hay horas pagadas. Y las políticas finalmente las decide el partido. La política monetaria no la decide un banco central independiente, es el partido. Entonces, eso por un lado. Cuando cae la Unión Soviética, viene ese periodo difícil, viene Yeltsin, Rusia se sintió abochornada, se sintió debilitada, se sintió humillada. Y lo explica muy bien Jeffrey Schaaf, un economista norteamericano, que fue asesor del gobierno ruso. Y que hizo gestiones frente a Estados Unidos y frente a los organismos multilaterales, para que una Rusia caída no fuera humillada. Kissinger mismo lo advirtió. Acerquemos a Rusia, porque Rusia siempre ha mirado, donde está la mayor parte de la población de Rusia, tiene una visión más inclinada a Europa que a Asia. Más Europa que a Asia. La población que está en la parte oriental de Rusia, de la Federación Rusa, es menor, mucho menor. Entonces, ellos intentaron, a partir cuando Putin toma el poder, hacen la propuesta. ¿De pertenecer a la OTAN? De pertenecer a la OTAN o de crear una asociación estratégica entre Rusia y su área de influencia. Porque los rusos lo que pretendían era quedarse con un área de influencia. Sí. Con Bielorrusia, con Ucrania, con Kazajtán. Permítanos esto. ¿Qué pasa? Occidente no lo acepta. Lo aleja. Y Putin lo hizo en el momento en que Estados Unidos estaba siendo atacado por un fenómeno que mucha gente no lo mete en la ecuación y hay que meterlo. El islam integrista está avanzando. Bueno, está siendo protagonista de todo este... Oye, desde que los ayatólogos tomaron el poder en el año 79. Y cayó el chat. Empezó un proceso que se fue expandiendo en el mundo. Y se puede decir que hay una yihad que se libra en varios campos. Esa yihad global ha tenido manifestaciones en Europa, en Estados Unidos, donde más se ha expresado, en la India, en China, en Rusia, en América Latina, no tanto. Ni en África se expresa esa yihad global. No se ve esa coordinación, pero todos confluyen en que hay que levantar el islam como civilización. Porque ellos entienden que el islam ha sido víctima de la intrusión invasiva, desconsiderada, de Occidente. Entonces, ellos están en ese proceso. Y mira cómo Irán ha tomado la batuta, vamos a decir, del islamismo. Mira, es tan fuerte eso que Turquía, que es miembro de la OTAN, cuando siente que Europa lo frena porque ellos querían ingresar a Europa. Lo que hace así, y tiene una deriva al integrismo. Tiene una deriva al integrismo. Pero eso todavía está en veremos, el ingreso de Turquía. Es que no creo que le van a dar ingreso a Turquía, a la Unión Europea. Yo tampoco. Son muy distintos también. Eso es que son muy distintos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que eso ha permitido que un régimen como el de Erdogan se proponga una especie de reconstitución del área de influencia otomana. Ellos tienen su problema con los kurdos. El renacimiento del imperio otomano, ya con otra versión. Y por eso tú ves que Turquía tiene un pie en OTAN y un pie en el Consejo de Cooperación. Cuando le iban a dar el golpe a Erdogan, quien le informa del golpe y ayuda a frustrarlo es Putin. ¡Guau! Porque se descubrió que las ramificaciones del golpe estaban en Europa y en Estados Unidos. Yo no me acordaba de eso. No, eso fue en el 2015. Sí, sí, sí. Eso fue en el 2015. Fíjate, con Obama. Con Obama. Entonces, esas son las cosas que hay que ver, que están en la base de todo esto y que nos han llevado a... Y mira cómo todavía están los mismos actores. Míralo de Alemania, míralo de Alemania. Vámonos a la pausa. ¿Por qué Alemania está ahora mismo en una situación de entrampamiento? Bueno, claro, en el medio de dos mundos. Del líder de Europa ahora mismo está desgarrada. Y su economía ha fracasado con toda su inversión en el gas y el combustible ruso. Entonces, la guerra de Ucrania en realidad a lo que apuntaba realmente era romper la relación entre Alemania y Rusia. Porque esa relación estratégica... Pero la guerra, el apoyo a Ucrania, tú dices. Claro. Por supuesto. ¿Por qué? Porque al venir el conflicto en Ucrania, con la invasión rusa, incitada por los propios Estados Unidos, bueno, no quedaba más camino que la ruptura de las relaciones. Pero, ¿quién era el presidente de la compañía? Oye, el presidente de la compañía no trinó el canciller Schroeder. Oye, el alemán. Que el primer ministro alemán. Era uno de los mayores inversionistas ahí. Bueno, era jefe. Era el presidente del consejo. O sea, que él estaba totalmente aliado. Y desde que salió del gobierno, fue integrado a Gazprom Internacional en el consejo de directores. Pero quebraron. Pero desde el punto de vista... Bueno, quebraron no. Volaron el gasoducto. Por eso. Lo volaron. Entonces, fíjate que esa fue una de las metas de la estrategia anglo-francesa que arrastró a Estados Unidos. No podemos permitir... O sea, que fueron Francia e Inglaterra. Vamos a la pausa, Páile Grimm. Y eso tiene raíz histórica. Y tú me explicas eso. Y quiero también que vengamos con qué variará con el gobierno de Donald Trump con las relaciones entre Putin. Y Estados Unidos. Volvemos de inmediato.